Saludos amigos, ¿qué tal? Estamos acá de nuevo después de un tiempo retomando las actividades de la anotación y la recopilación por el canal de Biscolizodol.com Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la planilla de anotación características básicas de la misma formas correctas de llenar la planilla y un poco sobre los formatos que se manejan en diferentes planillas de anotación. Entonces por acá tenemos los elementos básicos, tengo una tabla de anotación con gancho, muy importante sobre todo en áreas externas donde haya bastante brisa en ubicaciones donde no tengamos un buen soporte. Necesitamos una tabla firme, buena anotación necesitamos tres lapiceros, como lo tenemos acá el negro, el azul y el rojo esto también lo pueden ver dentro del canal en otros videos de qué colores utilizar para hacer una anotación de béisbol o softball y un corrector por si acaso cometemos algún tipo de errores o alguna dificultad que tengamos poderla corregir rápidamente. Entonces vamos a colocar esto de un lado y vamos a examinar un poco sobre la planilla de anotación vamos de la parte superior izquierda a la derecha tenemos acá información del día que se está realizando el juego vamos a poner por acá por ejemplo hoy es martes vamos a suponer que que tenemos un juego hoy fecha hoy es 2 hoy es 2 o es 3 3 voy a colocar aquí que es 2 0 1 2017 colocar la liga aquí van a colocar la liga a la cual estén trabajando en el momento que vayan a hacer la anotación vamos a ponerle aquí béisbol independiente y la categoría a la cual está anotando podemos poner con teoría adulto ok ustedes colocan la categoría que corresponda a su fíjense que a la derecha tienen un número de juego este cuadro de número de juego puede representar el número de juego del torneo en general puede ser que sea el inicio de la temporada puedo colocar el número 1 y así sucesivamente si quieren pueden llevarlo así si tienen un control estricto de planillas por número de juego o pueden hacerlo por el número de jornadas también es una opción ok acá tenemos el cuadro del equipo visitador vamos a rellenar aquí vamos a poner por ejemplo los cuts y aquí tenemos el cuadro del equipo local se van a poner aquí piratas acá de entrada tenemos la información del cabezal de la planilla del día la fecha la liga la categoría equipo visitante equipo local y número de juego esa es la información de entrada que necesitaríamos para complementar la planilla los lineups con un lineups yo puedo colocar acá fíjense este cuadro que está debajo entre número y posición yo coloco acá cut nuevamente para identificar que acá abajo va el lineups de mi equipo cut aquí tengo un número 1 sucesivamente 2, 3, 4 el orden de bateo de mi equipo yo voy a colocar acá el número 3 este número es el número de la camiseta que tiene el jugador ok se va a poner aquí Luis González en la posición número 6 fíjense el detalle número de la camiseta nombre y apellido del jugador muy importante no utilizar apodos ni nomenclaturas ni abreviaciones y la posición del jugador en esta esquina inferior esto es importante ¿por qué? porque si yo coloco acá 3 Luis González número 6 de esta manera al momento que Luis González tenga un cambio y deba salir del juego no puedo no tengo espacio donde colocarlo si por ejemplo viene Arturo Ramírez a sustituirlo en la posición 6 o en cualquier otra posición no tengo espacio para colocar el número de la camisa de Arturo ni siquiera el nombre de él ni la posición donde va entonces por eso es importante que se escriba pequeño en la parte inferior la línea sobre la línea inferior otro detalle si yo logro hacer esto fíjense que si voy a hacer una sustitución en el primer cuadro yo puedo colocar si Arturo es el 16 yo puedo colocar en otro color Arturo Ramírez en la posición 7 fíjense que acá veo el número de Arturo el nombre y me queda incluso espacio para hacer otra sustitución aquí deberían de caber dos o tres jugadores y tengo bastante espacio para trabajar al contrario del ejemplo que tenemos en la línea de abajo esto es muy importante al momento de llenar el line up es la parte básica del llenado y otra información importante es la información defensiva si nos vamos al final de la planilla hacia la derecha tenemos la información defensiva in y jugado out asistencia errores total de lances doble play posición si Luis González que está acá en la posición 6 abre como titular en el cierre esto yo tengo que colocar acá un 6 ¿qué pasa con este 6? es donde Luis González está abriendo como titular y fíjense que Arturo Ramírez lo sustituye y va al 7 esto quiere decir que habrá un cambio interno de posición Arturo Ramírez yo debo colocarle aquí en su número la posición 7 que entró allí y a su vez a Luis González la cantidad de innings que jugó en esa posición 6 antes de que entrara Arturo entonces yo debo colocar aquí por ejemplo si jugó 3 innings yo debería poner aquí 3.0 y si el juego fue a 9 entradas Arturo González tomando en cuenta que haya jugado todo el encuentro allí debería ponerle 6.0 aquí tengo 9 entradas 6 en la posición 6 3 en traje de Luis González y en la posición 7 6 en traje de Arturo Ramírez y lógicamente acá entre A o asistencia de errores yo podría pasar una línea horizontal y aquí colocar si hubo asistencia o A o errores de alguno de ellos ¿ok? de esta manera para al final totalizar muy importante llevar la información tanto defensiva como ofensiva en la cuadrícula como la defensiva una información bastante importante porque al momento de hacer cálculos de estadísticas de estas posiciones vamos a recurrir a esta información que está en la columna derecha ahorita vamos a ver un pequeño truco para ver cómo llevar esta estadística por ejemplo ustedes tienen la planilla una forma práctica de hacerlo es doblar la planilla en la entrada de jugadas ustedes doblan la planilla de esta manera y cuando estén anotando la ofensiva del equipo contrario por ejemplo si aquí hay un flay al 6 primer out yo volteo mi planilla busco la posición 6 y aquí coloco el A vamos a poner que aquí tengo el 5 el 4 el 3 el 2 el 1 el 8 el 9 el 7 yo tengo aquí todas las posiciones defensivas de mi equipo contrario y estoy en la ofensiva en este caso de los piratas ¿qué pasa con esto? fly al 6 primer out 6 3 segundo out yo volteo mi pestaña acá este es el equipo contrario y voy al 6 aquí tengo el 6 pongo una asistencia para el 6 un out para el 3 y tengo ya mi información al día si se comete un error por ejemplo fly al 8 y el 8 lo deja caer error del 8 lo encierro en mi círculo y regreso hasta acá y busco la posición 8 la columna E de errores y coloco un error y así sucesivamente cuando yo termine mi ofensiva de este lado de la planilla tendré completa la defensiva del otro lado de equipo y sucesivamente con este equipo ¿qué pasa? que si yo juego un juego a 9 entradas o a 7 si yo juego a 9 9 por 3 es 27 yo debería tener cuando totalice esta columna acá debería tener 27 out si lo juego a 7 debería tener 21 out y si lo juego como es baseball menor o otras categorías si lo juego a 6 o a 5 voy a multiplicar la cantidad de in int por 3 siempre y ese total me debería de totalizar acá con la cantidad de out que hice si el número no es redondo por ejemplo si jugamos 7 entradas y no hay 21 out es probable que el juego o me falte un out en la parte defensiva si se jugaron las 7 entradas completas o que no se totalice acá los 21 out porque el juego fue finalizado por knockout o dejado en el terreno el otro equipo entonces puede ser que sea 6.1 o 6.2 ese tipo de casos también se da esa es una explicación sencilla de cómo llenar la planilla defensiva en este caso fíjense que acá en la parte posterior de la planilla tenemos la hora de inicio fijada 12.00 la hora fijada no tiene nada que ver con la hora de inicio la hora fijada es la hora colocada en calendario la hora de inicio puede ser las 12.05 puede ser que se haya iniciado el juego con 5 minutos de retraso o incluso que se haya adelantado o que coincida con la hora fijada la hora del árbitro o hora oficial de juego esta es la hora donde arranca el juego por ejemplo 2.05 quiere decir que nosotros nos estamos rigiendo por la hora que fija la mesa técnica esto es para evitar confusiones con público o con personal externo que la hora fijada se lleva por la hora de tiempo hora final si arrancamos 2.05 entonces terminamos a las 2.05 esa es hora final de juego cuando se hizo el último out tiempo de juego 2 horas con 0 minutos ese sería el tiempo completo de juego árbitros home play podemos el nombre de mi árbitro que está en home play el árbitro que trabaja en primera base el árbitro que trabaja como auxiliar en segunda auxiliar de tercera en caso que existan si existe un solo empay se coloca un solo nombre si existen 2-2 dependiendo de la cantidad inclusive en algunos casos se puede dar que existan trabajando 6 árbitros en un solo juego la entidad entidad es lugar o sitio donde se esté jugando o el estadio donde se esté jugando se coloca en el nombre del estadio y muy importante acá el anotador oficial tienen que colocar nombre completo en este espacio no corresponde colocar firmas firmas o no mezclatura por ejemplo si yo firmo así eso está muy bien pero esta firma la conocerá quien la haga o las pocas personas que lo conozcan pero aquí se debe colocar el nombre completo del anotador es la única forma de verificar quien fue el responsable de la anotación de este encuentro vamos a a ver algunas otras observaciones sobre la planilla es importante que cualquier comentario o observación que tengan respecto a ella hacerla para compartir un poco de información hay una una actividad que se hace muy comúnmente entre los anotadores que preguntan si yo lleno toda la columna de anotación que debo hacer si el link continúa el equipo continúa bateando que pasa si paso a la última columna que tengo libre o paso a la siguiente voy a dar una recomendación al respecto por ejemplo voy a anotar acá por ejemplo flail 1 primer out pero voy a colocar acá que este bateador dio doble el siguiente bateador dio doble también impulso una entonces este me anota por el doble que anotó el anterior el cuarto bate llega y conecta triple impulsa una carrera también este me anota de segunda se mete en cera el otro bateador conecta cuadra angular impulsando dos carreras el 3, 4, 5 el sexto bateador me recibe hace por bola el séptimo bateador es golpeado golpeado 1 entonces este me avanza hasta segunda por ese golpeado 1 el siguiente bateador conecta hit al right field por el suelo se llenan las almohadillas este avanza hasta tercera por hit esta segunda por hit este bateador conecta cuadra angular quiere decir que impulsa 4 tengo mis 4 puntos acá ok tengo 4 puntos anoto mis 4 carreras barrio las bases 4 carreras anotadas fíjense que aquí llegamos al noveno bateador aquí no tenemos más bateadores vamos a suponer que tenemos 9 bateadores acá y yo necesito seguir anotando en la misma entrada porque a efectos de esta entrada vamos a hacer el contrario me falta una carrera aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 carreras anotadas y hay un solo out ¿qué pasa? la entrada no termina acá hay muchos anotadores o lo que yo puedo llamar la vieja escuela anotan la siguiente acción de esta entrada en esta columna en la novena es algo que yo particularmente no recomiendo hacer porque puede ser que el juego se me extienda y en algún momento me encuentre un choque de colmenas de estas que voy llenando hasta acá y con estas no lo recomiendo porque es algo que pierde un poco la lógica de la planilla la planilla es muy lógica ¿qué recomiendo hacer? si mi siguiente bateador es mi primer bate yo coloco en este 2 que tengo acá voy a tacharlo y coloco 1 quiere decir que esta es mi primera entrada y esta es continuación de la primera entrada este bateador por lo general es una regla de oro un bateador que dejaba una entrada tan larga donde hay ofensiva dejaba dos veces entonces vamos a colocar que fue a 12 y 3 el segundo out siguiente bateador recibe base por bola en este caso sería base por bola 2 ok y este bateador conecta un fly al 5 tercer out ok cerramos la entrada acá y fíjense algo interesante acá abajo donde tengo carreras anotadas yo voy a inhabilitar este espacio de la primera cuadrícula a la primera entrada para determinar o para hacer saber que la segunda columna es el cierre de mi primera entrada porque aquí arriba lo identifique con 1 ok entonces que voy a hacer voy a contar la cantidad de hits 1, 2, 3, 4, 5, 6 todos los que están en rojo son hits coloco acá 6 cantidad de errores no hubo errores vamos a 0 y quedados en base un solo quedó en base tenemos un solo cuadro en blanco ok uno solo fácil out los rombos que tengan números carreras los rombos que estén medio relleno o relleno completo y quedados en base los rombos que estén en blanco entonces acá tengo 6 hits 0 errores uno quedó en base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 anotaciones las coloco acá y aquí tengo una entrada finalizada que voy a hacer que voy a hacer con la siguiente entrada este número 3 que está acá voy a ir corriendo y coloco 2 así sucesivamente hasta que termine el encuentro voy a ir echando el orden de los números que tenga acá arriba y es mucho más fácil leer esto porque yo sé que estos dos turnos de este bateor fueron en el primer inning y no cuando tenga más turnos de él en las siguientes entradas tenga que saltar de aquí hasta la última columna para ver que fue un turno en la primera entrada es un proceso un poco más lógico y nos acostumbra más como estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha vamos a ver en la siguiente columna cómo verificar cuando hay carreras sucias o carreras limpias en una entrada cómo lo vamos a ver el primer bateador se envasa por error del 3 vamos a suponer que da un roletazo totalmente de frente por primera base la primera base no lo puede dominar y se envasa el bateador por error del 3 segundo bateador conecta doble al centro ok y quiere decir que el corredor que está en primera vamos a ponerlo que avanza hasta tercera tenemos este momento corredor en tercera y en segunda el corredor que está en tercera recuerde que eso nos envasó por error y sucesivamente a esto sale un rolling de frente al seoresto el seoresto la deja pasar por medio de las piernas y ahí error del 6 rellenamos un círculo azul este jugador que está acá se anota por error del 6 relleno mi carrera mi rombo por la mitad ok no vamos a llenar rombos completos recuerden que el rombo por la mitad es carrera limpia y el rombo relleno completo es carrera sucia pero eso no lo vamos a determinar ahorita sino cuando termine la entrada este error del 6 va a avanzar acá también por error del 6 a tercera en este caso tendremos corredor en tercera y en primera sin out el siguiente bateador conecta un largo fly al center field ok y tenemos el primer out no hay avance no pasa nada no hubo PC corre no hubo sacrificio nada solamente un fly al center field primer out el 1, 2, 3, 4 el quinto bateador de la entrada va a batear para doble play entonces este corredor que está acá en primera va a ser out 6, 4 segundo out y este corredor 4, 3 tercer out cerramos nuestra nuestro inning y tenemos el resumen de la entrada que nos queda el resumen hit un solo hit lo que está en rojo tenemos un hit acá errores tenemos par de errores error del 3 error del 6 nos colocamos acá dos errores quedados en base uno quedó en base que fue el que estaba en tercera base no llegó a anotar por la acción del doble play quedó uno en base y una anotación ¿cuál es carrera? vamos a determinar si esta carrera fue limpia o fue sucia ¿cómo podemos hacer eso? este es un ejemplo muy sencillo muy fácil de cómo determinar una carrera sucia o una carrera limpia si el corredor o el batedor se envasa por error y logra anotar sin que se hayan efectuado los 3 outs es muy probable que la carrera sea sucia voy a explicarlo de otra manera este batedor le correspondía abrir la entrada como batedor y el se envasa por error del 3 vamos a reconstruir toda la entrada como si no hubiesen existido errores rolling por el 3 el primer base toma la pelota pisa la armadilla este batedor hubiese sido el primer out de la entrada el ni siquiera se hubiese podido envasar y mucho menos oportunidad de anotar entonces el primer out este batedor conecta doble hubiese llegado a segunda con el doble con un out este batedor rolling de frente al C or stop hubiese sido el segundo out 6-3 hubiese mantenido este corredor en segunda el el ino en ese estado con corredor en segunda y dos out y este batedor con el fly al 8 hubiese sido el tercer out de la entrada fíjense que a este último turno no le hubiese correspondido turno al bate pero esto no nos incide en la carrera acá ¿qué pasa? este batedor tuvo que haber sido out gracias a que no fue out por el error del primera base él se envasa y termina anotando por este por inclusive por un segundo error en la misma entrada entonces esta carrera podemos determinar que es sucia por ello ¿ok? en este momento llenamos completo el rombo de esa carrera entonces podemos determinar que hasta el momento este equipo lleva nueve anotaciones ocho limpias y una sucia ¿ok? de las nueve ocho son limpias y una es sucia ese es para determinar la efectividad del lanzador ¿qué pasa si nuestro lanzador es removido? es cambiado de posición entonces debemos hacer un rombo para la siguiente para la siguiente entrada el pitcher del otro equipo es removido entonces tenemos que hacer esta línea horizontal para determinar que a partir de acá la información que corresponde a esas cuadrículas son se le van a cargar a la estadística de picheo del otro equipo ¿ok? del otro pitcher y aquí en cuatro coloco tres ¿qué pasa con esto? fíjense acá abajo tengo una planilla de información de picheo entonces yo puedo poner aquí primer lanzador ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto?